Sí, la verdad es que hemos hecho lo más complicado, levantarle un 0-2 a un grandísimo equipo como es el Rayo, de la forma en la que se ha hecho, con opciones incluso de haber podido remontar, y en una mala defensa de un córner, pues ese 3-2 que te obligaba a otra gesta, complicada. Y aún así, dispusimos de ocasiones, de goles anulados para ello, pero ya no es cuestión de la reacción, es cuestión de lo que sucede antes y del motivo por el cual tú te ves con 0-2 por detrás, ante un equipo que va a ser seguramente de primera división, porque tiene muchísimo nivel, pero nosotros en la primera mitad les hemos permitido todo y más. Bueno, la verdad es que al Rayo es complicado quitarle la pelota en su propio mediocampo, el primer contacto de cada futbolista es de otro nivel, y es cierto que parece que llegas, pero nunca lo consigues, te giran, y eso pues da la... con la certeza que tenemos de que, pues ellos parece que juegan andando y tú no llegas, ¿no?, a ninguna. En cambio, en la segunda mitad sí creo que hemos ajustado eso, creo que el partido ha transcurrido en su propio mediocampo, hemos logrado rehacernos, empatar el partido, y cuando mejor lo teníamos pues llega el tercero, la diferencia entre mitades es obvia en cuanto a todo. De entrada abrirlos, de entrada abrirlos, la primera mitad no tiene para nada que ver con la segunda parte, y si es cierto que nosotros desde la emoción y desde la locura competimos, pues eso no debemos abandonarlo, ¿no? Y creo que cuando nos centramos en otro tipo de cosas, nos alejamos de la esencia de este equipo y sobre todo de los resultados, ¿no?, que ha cosechado, que tienen que ver o están muy relacionados a la emoción, a la lucha, al ir, al no pensar, entre comillas, en las consecuencias, y a los hechos me remito y a los datos pues me refiero, ¿no? Y creo que en ese sentido, a nosotros, no a todo el mundo, pero a nosotros en ese sentido, a este equipo le va bien, le viene bien competir así, abandonarlo no es bueno.